¡Buenos Youtubers! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio. Bueno, en este caso os voy a enseñar a utilizar el Game Mode Inventories. Y me preguntaréis, ¿qué es eso? O quizá alguien ya lo conoce, pero no sabe cómo usarlo. Bueno, pues en este caso es un plugin muy fácil y muy simple. Que bueno, realmente no da muchos problemas. Másicamente de lo que se trata es de ciertas tonterías. Por ejemplo, nos permite utilizar cofres, excepto que estéis en DSOP. ¿A qué viene todo esto? Resulta que hace unos días, bueno, uno de mis administradores que tenían creativo lo he pillado robando y pasándole cosas a usuarios normales que no deberían de tener. Y bueno, pues he tenido que tomar medidas y me he tenido que instalar este plugin. Bueno, básicamente de qué se trata. Bien, si yo me paso a Survival, veis que el inventario me ha cambiado. Yo me vuelvo a pasar a Creativo y ahora tengo otro. ¿Os dais cuenta, no? Bien, aparte de eso, si yo me quito el OP... Ay, no, perdón. De OP y pongo mi nombre, porque si estás puesto en OP no funciona. Ahora, al colocar un cofre, aunque seas creativo o seas lo que seas, bueno, si eres una persona normal, no, pero si eres creativo, sí, no te va a dejar actuar con el cofre. En cambio, si me pongo en Survival... Ups, esperadme un momento. ¡Ah! ¡Qué asquete! Game Mode 0. ¿Es así, verdad? Sí. Bien, si me quito el Game Mode, sí que me deja actuar con el cofre, pero, en cambio, si me lo pongo... No me va a dejar. Bien, ¿y esto para qué sirve? Bueno, entre otras cosas, para que los administradores no puedan dejar cosas en los cofres olvidadas, en algunos cofres que a veces pierden las contraseñas, y nos podemos llegar a dejar cosas muy importantes, aunque a veces nos dejamos tierra, pero bueno, puede suceder. Bueno, aparte de esto, también nos deja otro tipo de cosas, y es que, si eres creativo, no te va a dejar usar las tiendas. Es una cosa muy útil. Bueno, de las cosas que tienen los creativos, que no son OPs, es que sí que podrán romper carteles y todo eso, pero no te va a dejar usar las tiendas. Bueno, como os habéis fijado, al quitarme el OP he perdido muchos comandos, entre otras cosas. Así que me voy a volver a dar el OP. Y ahora vais a ver cómo sí que me deja utilizar los cofres en creativo. Bueno, aparte, cambiando el tema un poquito, y es que cuando nosotros nos vayamos, por ejemplo, al mundo del Nether, o cualquier otro mundo que no sea este, podemos configurarlo para que nuestro inventario se cambie. Por ejemplo, podemos crear un mundo que esté todo hecho de esmeraldas y que allí la gente pueda vivir, pero así no puedan robarlas. Aunque las roben, sería una tontería porque no pueden traerlas hasta este mundo. Entonces, es muy útil el plugin. Yo ahora mismo me estoy pensando si crearme un mundo el cual esté hecho de hierro, oro, diamante y esmeralda. Pero, bueno, es una idea un poco absurda. Pero no sé, quizá le encuentre alguna utilidad. Y si alguien me sigue de los que juegan en mi servidor, quería comentarle que si alguien tiene las ganas y la voluntad de crearlo con el modo creativo, yo se lo doy. Bueno, lo dicho, gente, este plugin es así de simple, no tiene más. Y simplemente para esta tontería que es poder usar los cofres o no en creativo o las tiendas. Así que, bueno, eso. Pasemos al segundo tema porque el vídeo, si no, se me hacía muy corto. Y es cómo configurarlo. Muy bien, pues simplemente tenemos, perdón, aquí están mis plugins, los que de normal dejo en descarga. Bien, y básicamente lo que dice es que si queremos que nos guarde donde nosotros hemos muerto, si al cambiar de creativo a survival nos va a guardar la experiencia, la armadura, si también la queremos, si nos va a dejar usar el ender chest, porque si os habéis fijado, aunque yo me quite... Ay, perdón un momento. Si yo me quito el OP, lo que sí que me deja usar es el ender chest. Ah, pues no. No sé, qué raro. Bueno, en un principio no debería dejarlo. Vale, sí, es porque le he puesto restric creative. Vale, vale, no pasa nada, sí, no me había fijado. Bueno, pues eso, podemos quitarle la restricción al creativo y bloquear el ender chest para que así no nos podamos guardar cosas y pasárnoslo a la otra cuenta, por ejemplo. Si un creativo tira algo de normal, se caería del suelo, pero también podemos hacer que no caiga con no drops, lo ponemos en true y tampoco caerían. Si queremos desrestringir el ender chest, simplemente tenemos que ponerlo en false, que más te escribo, y ya estaría desprotegido. Si queremos que cuando pasamos del creativo al survival nos remueva las pociones. Si tenemos un mundo que es de creativo a survival, pues simplemente le ponemos aquí... Por ejemplo, tenemos un mundo que es survival y otro mundo que es creativo. Perdón, es que no me he explicado bien. Bien, pues le ponemos aquí verdadero y el inventario de un lugar y del otro se cambiará. Ahora, si no queremos que nos spameen el chat, o sea, los mensajitos estos que me han aparecido aquí, si no queremos que ponga sus mensajitos, pues simplemente le ponemos en true y ya está. Si no queremos... Bueno, el de bug, ni z de qué es, pero bueno, pasando. Y no pickups, yo lo dejaría siempre en false, aunque tampoco sé qué es, pero bueno, da igual. Esto va muy bien. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber visto este pedazo de... Perdón, joder, ya me he vuelto a liar. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo de ocho minutos, nada menos. Más o menos, como decía antes. Like si os gusta el plugin y suscribíos para seguir viendo todo esto cada miércoles, viernes y sábado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.